hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y se nos ha puesto interesante el mercado se ha movido por lo menos por la noche ha roto el soporte de los 9.327 y se ha ido hacia la zona que hablábamos en el vídeo del día 12 este vídeo que decíamos dónde podemos hacer suelo este vídeo el día 12 luego os pondré por ahí el enlace si lo queréis repasar en aquel vídeo dibujábamos varias varias líneas fijaros estas líneas que decíamos que eran bastante relevantes las líneas moradas que tenemos ahí dibujadas esta sobre todo que pasaba por puntos muy relevantes decíamos que era muy importante que había paso por este punto por estos de aquí por estos de aquí había gente que me decía que no era relevante pero fijaros donde ha rebotado justo en esa línea haya sido el mínimo que ha coincidido con esta otra línea que teníamos también dibujada justo y los cuerpos están rebotando en esta línea verde que era la línea que venía desde el máximo anterior vamos a poner gráfico en diario que si no no se ve la línea que viene desde el último máximo relativo importante que es este de los 13.800 que hicimos en el 2019 en junio pasando por este otro máximo esa es la línea verde que también es donde están rebotando los cuerpos de la vela justo hay en esas tres líneas que confluían y que decíamos que más o menos podría ser el soporte es donde ha rebotado fijaros ha rebotado justo exactamente en esta esta que tenemos aquí la voy a poner en rojo para distinguirla en esa línea roja es donde ha rebotado que era una línea relevante que pasaba por muchos puntos interesantes en el gráfico de una hora que en concreto pasa pues por este punto y por estas velas de aquí los dos primeros máximos relativos decrecientes de este movimiento unían esta línea pasaba por estos puntos por el mínimo que tocó el día de la gran caída después del máximo y justo ha tocado hoy el mínimo en esa zona y haya rebotado con bastante fuerza vale y justo eso los cuerpos de las velas de hora están por encima claramente de esa línea verde que es la que viene desde el máximo del 2019 por lo tanto estamos en una zona muy importante de soporte ya veis que aquí además coincidían prácticamente esta morada con la roja prácticamente en el mismo punto ha sido una hora después de justo el vértice de esas dos líneas una hora después y ahí es donde ha rebotado ha hecho mucho volumen como aquí es decir se han comprado muchas y se han vendido muchas en estos niveles es lo que suele pasar en los picos en los suelos y lo que sí en el análisis que hicimos aquel día si lo veis decíamos que teníamos esta línea bajista que pensábamos que esta era la primera línea bajista que había que iba a bajar hasta ese suelo pero inmediatamente pensábamos que iba a tocar estos niveles que ha tocado ahora inmediatamente romper esta línea hacer otra línea de tendencia y ya esa línea servir como referencia pero en eso sí que nos equivocamos porque resulta que viendo ahora el análisis o sea se ha confirmado esa caída a este punto pero la primera línea va a ser esta y ahora tenemos que tener otra que es esta otra y esta es la que será la referencia esto es a lo que me refería yo solo que yo pensaba que iba a ser esta la primera y esta la segunda pero al final ha sido esta la primera y parece que esta va a ser la segunda porque recordad que aquí no cayó como yo pensaba yo pensaba que caería directamente que nos haría ya el rebote no cayó daba la impresión de que había hecho una segunda línea pasando por este punto y podría ser igual podría ser una haber sido esta una primera una segunda y necesitará una tercera pero el hecho es que no había caído aquí que es lo que decíamos que primero tenía que pasar antes de hacer esta segunda línea de tendencia entonces ahora sí ha caído ha confirmado el soporte seguramente volverá a tocar por esta zona de los nueve mil en este movimiento que todavía no ha terminado pero en esta zona ya empezar a hacer un suelo con objetivo de romper esta línea bajista que acabo de dibujar en rojo y bueno ese sería el punto el primer punto para iniciar la recuperación desde esta zona si perdiese el soporte que podría ocurrir claro evidentemente estamos siempre tratando con posibilidades no estamos con 100% en ninguna en ninguno de los movimientos la que aguante esta zona yo creo que es la probabilidad es más alta del del 70% o por ahí andará pero que la pierda tiene una probabilidad del 30% entonces en caso de que la pierda que es esa probabilidad más baja pero que siempre existe vamos a ver exactamente a dónde puede ir voy a poner otro gráfico porque en este ya como tengo tantas líneas y lo paso a diario no se va a ver gran cosa en este que tengo menos que también fijaros donde se ha apoyado en esta línea que tenemos dibujada esa línea relevante también al final ha rebotado en un sitio donde tenía que rebotar y aunque vaya a haber algún otro retroceso lo más probable es que se apoyen esas líneas que tenemos dibujadas voy a pasar el gráfico a voy a quitar estas voy a pasar a diario para que se vea un poco mejor voy a limpiar un poco el gráfico voy a quitar estas resistencias que tengo puestas arriba para que veamos un poco mejor la perspectiva bien, el soporte clave es ese que he dejado marcado, el único el 8660, de ahí no debería caer porque entonces sí que hablaríamos de cambio de tendencia de momento parece que esta línea va siendo soporte igual que las otras que hemos dibujado en el otro gráfico y nada pues vemos aquí como seguimos estando pues por encima del soporte clave que son los 8660 está soportando bastante bien la caída de las bolsas porque las bolsas están cayendo otra vez fijaros cerraron aquí arriba el viernes en este caso el DAX cerró en 12.017 está 11.742, una caída bastante fuerte ha llegado a tener un punto de caída bastante abajo pero yo creo que ya no va a llegar a más creo que vamos a tener recuperación durante el resto de la semana en las bolsas y posiblemente nos lleve esta semana estos índices por encima de los 12.200 o una cosa así, el índice alemán y en este caso el Dow Jones ha tocado soportes también en esta zona de aquí y lo más probable es que rebote hacia la zona de los 25.000 perdón, 25.000 no, 26.000 esta zona de por aquí y el SP lo mismo seguramente pues tendrá ese rebote así que no veo muchos motivos como para seguir cayendo pero bueno, si cayese y perdiese el soporte esta zona de los 8.660 pues entonces sí que podría caer más abajo y lo podríamos ver pues en principio quizás en la zona de los 8.100 una cosa así pero ya os digo que sería la probabilidad menor sería un 30% de probabilidades y no corresponde con la parte del ciclo en la que estamos ni es para nada lo más probable estamos por encima de esa línea que une los máximos esta línea verde que une los últimos dos máximos relativos importantes este y este y estamos por encima apoyándonos ahí en ella es donde ha rebotado y ahí debería hacer un suelo en esa zona por encima de esa línea verde para romper esta roja que acabamos de trazar y volver de nuevo hacia la zona que hemos estado este fin de semana los 9.400 9.500 esa zona que es una zona de resistencia también en la que seguramente pues le costará también superarla pero es la zona a donde debería ir el precio durante los próximos las próximas horas no sé si justo hoy o mañana pero en esa zona deberíamos volver a estar en breve porque no creo que bueno ya os digo consolidará un poco por aquí no sé si le costará horas o le costará un par de días consolidada por encima de la línea verde pero lo normal sería que volviese a esa zona de los 9.400 en el corto plazo en cuanto a las altcoins pues bueno ya veíamos ayer en el último vídeo que todas estaban presentando signos bajistas y ya lo decíamos fijaros la caída de Cardano ayer hablábamos del 680 creo ha estado en 699 si lo vemos en gráfico horario pues vemos esa vela fuertemente bajista que ha hecho en un momento determinado pero rápidamente ha entrado dinero aquí fijaros que movimiento con que volumen eso es buena señal que haya entrado tanto dinero que haya bajado tanto y que esté recuperando pero bueno al final vemos que el mercado está un poquito tocado lo hemos dicho ayer ya veíamos que estaban las altcoins pues eso amenazando con correcciones en la mayoría de los casos vamos a ver alguna otra por ejemplo Atom que la hemos venido siguiendo ha perdido el soporte de los 2942 se ha ido al soporte de más abajo prácticamente el 2800 lo ha tocado y estaremos en casi todas en esa situación por ejemplo Band que ya había roto la línea de tendencia hace días había hecho un pullback y continúa la caída ahora tiene una tendencia bajista en el corto plazo línea de tendencia perdón porque la tendencia todavía pues hasta que no pierda a los 9346 pues ya sabéis que todavía no se pierde lo que es la tendencia pero la línea de tendencia pues sí la ha perdido y lo más probable es que vaya hacia esa zona de soporte de los 9300 9700 una cosa de por ahí vamos a seguir mirando un poco todo lo que tenemos por aquí hablábamos ayer de esta y más o menos se está manteniendo bastante ah no esta no era perdón me equivoco no me acuerdo cuál era una que hablábamos que estaba rompiendo bueno no sé si repasando alguna otra ah esta era no tampoco así bueno esta ayer estaba rompiendo y ha perdido la ruptura fijaros BRD ha caído a zona de soporte anterior los 1217 y desde ahí seguramente volverá a intentar en los días siguientes si el mercado se estabiliza romper otra vez esos 1299 a las monedas que les ha pillado así como esta a contrapié digamos rompiendo justo el día que todos estaban empezando a dar la vuelta todas las altcoins pues ha ocurrido eso ¿no? esta era la que quería comentar esta era la que BTS que fijaros ayer llegó casi hasta la resistencia de los 250 y hoy casi ha tocado el soporte en esta zona de 224 el mínimo ha sido 227 esa era buena zona para entrar y seguramente pues vuelva a ir a por los 250 cuando se estabilice el mercado lo romperá y continuará con ese movimiento tenemos alguna moneda alcista todavía fijaros aquí hay dos CHR es una moneda que ha estado muy alcista estos últimos días y continúa ya veis como se está moviendo con un 12% al alta es una moneda que lleva poco tiempo ha roto todas las resistencias que tenía no tiene ninguna resistencia y es lo que suele pasar en estos casos ¿no? Chiliz no cae tampoco fijaros que esta es la que queremos que caiga 114 y se resiste así que nada habrá que seguir esperando y aquí tenemos una subida del 15% a contracorriente no me gusta mucho entrar en monedas que van a contracorriente porque lo mejor es entrar cuando tienes todo el mercado a tu favor y no cuando es justo lo contrario pero en este caso pues ayer también tuvo una ruptura de esta zona bueno antes de ayer de la zona de los 58 y parece que continúa con fuerza a pesar de todo CTSI que hablamos ayer de ella está corrigiendo un poco a mí me gusta en esta zona donde ha estado en los mínimos 383 porque esta tiene potencial de hacer lo mismo que hemos visto que está haciendo CHR son monedas que también tienen una similitud técnica y y tienen muy poca historia por lo tanto podríamos verla escalar posiciones también si el mercado se estabiliza en los próximos días COTI andaba también ayer con buen aspecto técnico ha caído al soporte que teníamos en 243 fijaros ha habido bastantes oportunidades en la salcoin para haber comprado en zonas de soporte y algunas de ellas están rebotando un poco bueno las que no habían subido nada como DAS pues siguen estando abajo tampoco es que caigan mucho un 1% pues porque tampoco había subido mucho así que tampoco se le puede castigar mucho a una moneda que no ha subido mucho ¿qué más tenemos por aquí? vamos a ver Ethereum Ethereum al final que ayer también lo veíamos que estaba empezando a flojear pues definitivamente rompe la línea de tendencia y ayer lo veíamos que estaba amenazando con hacerlo rompe también la otra línea de tendencia la morada que era la bajista y bueno se mete en corrección veremos hasta donde nos lleva tiene aquí un pequeño soporte en esta zona de los 0.0 23.5 más o menos quizás vaya hacia esa zona o quizás un poco más abajo la verdad es que no está muy bollante ENJ que ya venía avisando de varios días atrás que podía caer a esta línea de tendencia ha caído incluso ha caído por debajo así que cuidado porque podría seguir cayendo hacia la zona de 1600 es una moneda que se ha mantenido alcista y cuando tenemos monedas de este estilo y hacen una corrección fuerte imaginemos que caen a la zona de 1600 o 1450 normalmente volverán a recuperarse porque este movimiento alcista ha sido por algo no ha sido una cosa de un día ha sido meses subiendo contra el bitcoin que eso tiene mucho mérito porque el bitcoin ha estado alcista también durante todo este tiempo y esta pues ha estado más alcista que el bitcoin entonces cuando estas monedas tienen corrección importante que ya lleva una corrección bastante buena pero que todavía podía ser más hay que echarles un ojo porque suele haber luego subidas posteriores otra vez vuelven a tomar tendencia alcista y son las que nos pueden dar bastante beneficio contra el bitcoin es decir nos puede hacer ganar bitcoin que es lo importante al final al fin y al cabo es lo que queremos bien vamos a seguir un poco hacia abajo gvt se mantiene fuerte comentábamos ayer en el webinar yo creo que se puede acercar a esos 1600 lo que pasa que ya os digo contra el mercado pues es un poco complicado ¿no? porque es verdad que si el mercado se gira al alza es decir se calma y vuelve a ir positivo estas monedas que están subiendo mucho pues subirán más pero no me gusta ir contra el mercado cuando el 70% de las monedas o el 80% están bajando prefiero estar fuera esperando y prefiero estar dentro cuando están subiendo el 70% o el 80% porque tienes muchas más probabilidades de estar en lo cierto de acertar con una moneda que está subiendo porque al final están subiendo el 70% o 80% es muy difícil que falles justo y que cojas alguna moneda del 20% que no sube ¿no? siempre tienes que tener las probabilidades a tu favor bien y otra que se está yendo para abajo hacia el soporte ayer lo decíamos que tenía pinta de ir a la zona de 2227 si recordáis el vídeo y eso es que la mayoría estaban dándonos pistas de que iban a caer esta también dijimos que hacia el soporte de 724 y justo ha tocado soporte y ha rebotado el que haya estado atento a los soportes ha podido coger alguna de estas monedas bastante bien en el caso de LEN también decíamos que podía seguir bajando hacia esta línea roja en un primer momento que es donde ha rebotado o hacia esta línea verde en esta línea roja no ha llegado a tocar por los pelos pero es donde ha rebotado LINK también decíamos que estaba amenazando con romper la línea y la ha roto por lo tanto podemos esperar bajadas de LINK en los próximos días hacia esa zona de 36.970 como decíamos ayer es decir las ALCOIN nos van a dar muchas oportunidades en el futuro pero ahora mismo hay que esperar porque están todas bajando y excepto rebotes puntuales en los soportes como hemos visto que está muy bien cuando encuentran un soporte rebotan y pueden sacarle ahí un pequeño porcentaje pues hay que tener un poco cuidado y esperar un poco a que se estabilice el mercado cuando el mercado vea que esto es un susto pasajero pues entonces se volverán a poner los gráficos de manera de disposición alcista y podremos entrar en la SALCOIN para sacar rentabilidad MATIC también se frenó ayer en los 225 y hoy corrige tiene soporte en 204 no creo que vaya a perder ese soporte MAKER también ya decíamos que seguiría cayendo y sigue cayendo no le veo yo mucho no sé yo no le veo mucho potencial de momento a esta moneda ya sé que está muy de moda las finanzas descentralizadas pero yo no veo que beneficio saca MAKER de eso como moneda entonces yo creo que va a seguir cayendo hacia esta zona de aquí de los 0,043 esta zona es un soporte no sé esta subida fue por simplemente porque la listaron en Coinbase subió los días previos luego subió un poco también a última hora ya también cuando ya todo el mundo conocía la noticia hay veces que hacen eso para enganchar a la gente otras veces directamente en cuanto la lista cae en este caso todavía tuvo la última subida y continúa la caída así que bueno sin más NEO sigue bajando ha perdido el soporte se ha ido hacia esta zona que comentábamos ayer de los 1090 de hecho ha tocado 1084 mínimo a mí ya me está gustando en estos precios 1084 ya es un precio atractivo incluso aunque siguiese cayendo creo que NEO en cualquier momento pues recuperará esos niveles o sea que son niveles para el que quiera empezar a acumular algunas altcoins interesantes me parecen buenos niveles sin arriesgar hay mucho pero ir acumulando un poco si compras aquí en 1080 y algo 1090 está muy bien si cae un poquito más a 1050 se puede acumular un poco más y ya si cae a la zona de 1000 pues otro poco más al final tienes una media muy buena si llega a ese precio si no llega pues no compras tres veces pero igual has comprado dos y empiezas a subir y ya le sacas beneficio y si llega hasta los 1000 pues compras tres veces y en cuanto rebote un poco ya estás en beneficio también por el precio medio lo hemos hablado muchas veces lo de hacer un precio medio en alguna bueno con el Bitcoin en concreto y en alguna Alcoin importante pues también se puede hacer cuando ves que está en bajada y no sabes exactamente dónde va a parar pero ves que son buenos precios pues puedes hacer ese ese movimiento de precios medios Kutum también pierde soporte fijaros que tenía un soporte en 1813 se va para abajo está intentando aguantar este otro soporte que son los 1760 veremos a ver si lo consigue pero bueno ya vemos que están todas las Alcoin prácticamente bajando aquí tenemos una excepción Ren pero está justo en resistencia esta línea que hace de resistencia ya veis posiblemente baje a los 938 los próximos días a menos que sea capaz de ponerse por encima de esta línea que bueno es difícil porque ya veis que lleva tres días intentándolo y se ha chocado el primer día con ella el siguiente día subió pero volvió a bajar y hoy pues está otra vez en esa zona así que parece que es difícil que se pueda poner por encima vamos a ver qué más tenemos por aquí STX no cae mucho ya cayó ayer está en zona de soporte esta la veo bien a medio largo plazo bueno cuando hablo largo plazo de la Saltcoin no me refiero a largo largo plazo me refiero a pues unos meses no de aquí a final de año en la Saltcoin largo largo plazo ya sabéis que nunca nunca me gusta mojarme tanto porque las veo pues eso especulación más a corto medio plazo TETA sigue cayendo bueno ahora está con todo el mercado TFUEL también yo creo que es lo normal en estas monedas han subido mucho TNT bueno como está tan abajo aguanta bastante bien si el mercado se da la vuelta puede girar y además es una de las que podría ir incluso en contracorriente porque tenía esa caída tan brutal que bueno podría ir en contracorriente tranquilamente y bueno WABI también empieza a caer un poco es lo normal tampoco es que haya perdido ningún nivel importante porque el nivel de soporte más cerca no tiene 1320 ni siquiera lo ha tocado pero bueno lleva una subida muy fuerte y debería corregir un poco WAVES aguanta bastante bien fijaros ha rebotado justo en los 1216 bueno en realidad 1210 que era soporte lo que os he dicho muchas han dado oportunidad en el soporte para un pequeño rebote se le ha podido sacar un beneficio y ahora lo normal es estar otra vez fuera esperando a ver lo que puede ocurrir en las siguientes horas con el mercado en general y bueno la SALCOIN volverán a dar oportunidades lo bueno es eso que al bajar tanto la SALCOIN vuelven a estar en niveles que nos van a dar oportunidad en los siguientes días porque si hubiera seguido subiendo de continuo pues era complicado ya esos precios hacer operaciones porque te puedes quedar pillado pero ya si tenemos estas correcciones como en el caso de NEO por ejemplo o alguno de los otros que hemos visto empiezan a estar de nuevo en precios atractivos que podría dar lugar a entradas para sacarle algo en el futuro esta ORIZEN pues fijaros que tiene muy lejos el soporte y si cayese hacia esa zona de los 7064 pues también sería una buena moneda para tener en cuenta ZILICA no acaba de corregir tampoco así que se mantiene bastante fuerte sobre la línea de tendencia y ZRX pues un 3% de caída que casi le lleva pues a este soporte de 3457 y veremos a ver lo que ocurre en los siguientes días así que eso es todo vamos a mirar otra vez el Bitcoin antes de finalizar para que lo tengamos fresco como está ahora mismo aquí tenemos el Bitcoin 9.117 vamos a poner el gráfico horario bien ahí lo veis después de rebotar pues parece que aquí está haciendo una pequeña consolidación quizás pueda caer un poquito más al 9.080 o quizás 9.060 pero yo creo que de aquí poco a poco va a ir hacia arriba le va a costar recuperar esta zona no creo que rompa la línea de tendencia bajista esta roja que acabamos de dibujar del tirón evidentemente podría incluso volver a apoyarse en estas líneas de aquí abajo pero yo creo que en esta zona va a hacer un suelo que le va a costar unas cuantas horas y después pues va a intentar romper esta línea roja y ponerse otra vez por encima de los 9.327 que volvería a calmar los mercados y seguramente incluso dar un movimiento a la alta porque yo creo que las bolsas no van a bajar más de hecho fijaros como están rebotando está prácticamente ya la vela cerrando casi toda la parte bajista y me da la impresión de que en las próximas jornadas durante esta semana vamos a rebotar bastante en las bolsas y como estaba ciertamente bastante correlacionado en estos últimos días con el bitcoin pues el bitcoin también recuperará yo no veo caídas tremendas en las bolsas como está diciendo la gente porque todo el mundo sabe la situación en la que estamos en la economía todo el mundo lo sabe lo sabe toda la gente que está comprando en bolsa ya sabe que estamos en una catástrofe no son tontos los que han movido el mercado hasta este punto los que han movido el mercado hasta este punto no son pequeños inversores los pequeños inversores no os engañéis no tienen tanto dinero como para mover la bolsa si no tenemos dinero para influir prácticamente bueno prácticamente no para influir en el bitcoin los pequeños inversores en la bolsa muchísimo menos si el bitcoin solo representa el 1% como mucho del Dow Jones es decir para mover esto no penséis que esta subida es de pequeños inversores y los grandes inversores ya saben perfectamente como está la economía no son estúpidos no sabemos nosotros más que ellos esto está al precio que tiene que estar ni más ni menos ha tenido su caída porque había tenido una subida espectacular ha corregido y ahora en este precio pues se ha estabilizado y posiblemente vuelva a subir esto no va a haber ninguna catástrofe en las bolsas como la gente está diciendo puede haber caídas como esta podemos tener un rebote y después volver a caer y apoyarnos en esta zona de los 11.160 y el Bitcoin más o menos pues irá ciertamente correlacionado pero llegará a un punto en el que los fundamentales pesan y los fundamentales del Bitcoin no cambian los fundamentales del Bitcoin han cambiado a mejor desde que tuvimos el mínimo muy a mejor ¿por qué? pues porque tenemos el halving lo cual reduce la oferta diaria de Bitcoins a la mitad y tenemos un montón de dinero fiat impreso desde el mínimo que marcamos el día 13 de marzo un montón de dinero fiat impreso y esos son fundamentales claves para el Bitcoin claves por lo tanto llegará a un punto que vale tú sigues a la bolsa pero aparte de que no se va a desplomar como la gente dice no puedes caer más de un precio que dice hasta aquí hemos llegado por los fundamentales es decir por debajo de ciertos precios hay incentivos a que jugadores grandes del mercado compren esos Bitcoins porque es difícil hacerse con Bitcoins hay muy pocos en circulación los que se negocian día a día deben andar por escasos 3 millones de Bitcoin el resto están guardados en carteras desde hace un año y medio y esa gente que los tiene no los va a vender por nada del mundo a no ser que suban los precios porque han tenido oportunidad de vender en 14.000 no los han vendido el mercado ha caído a 3.850 no los han movido de sus carteras esa gente le da igual lo que haga en el corto plazo entonces hay muy pocos Bitcoins en el mercado esta gente que quiere acumular sabe que hay muy pocos hay como 3 millones en circulación más los que van saliendo de de la minería todos los todos los días entonces llega un punto en el que es muy muy complicado que los precios caigan porque hay incentivos de grandes jugadores de grandes participantes en el mercado las auténticas ballenas no las ballenas del Bitcoin que dice todo el mundo porque lo que son ballenas del Bitcoin son gente normal que compró 10.000 Bitcoins cuando cuando las pizzas se comproban con 10.000 Bitcoins y esos no son ballenas esos no tienen ningún conocimiento de cómo funcionan los mercados esos son gente que ha tenido suerte que estaba en el momento preciso en el lugar idóneo y compró 10.000 Bitcoins cuando valían 0.03 o los minó con tarjetas gráficas de ordenadores viejos que tenían estropeados esos son las auténticas ballenas de Bitcoin o sea no son ballenas las auténticas ballenas no están todavía dominando el mercado de Bitcoin porque son las grandes instituciones que todavía están empezando a picotear migajas entonces cuando hay caídas fuertes esas instituciones van a entrar porque es la única oportunidad que tienen los holders que llevan un año y medio sin mover sus Bitcoin de sus carteras no los van a vender hasta que no suba el precio muchísimo si no ya los hubieran vendido es que han tenido oportunidad y no lo han hecho y tampoco se han puesto nerviosos cuando ha bajado 3.850 y no se van a poner porque saben dónde están entonces bueno simplemente termino con esa reflexión para que veáis que el precio del Bitcoin no es razonable que baje a ciertos niveles que se hablan por ahí por internet que empiezas a leer y dices puede bajar a 4.000 a ver si hemos estado en 3.850 cuando se estaba destruyendo prácticamente el mundo que estaban las bolsas pero totalmente hundidas por el pánico y ahora que tenemos el halving que tenemos un montón de dinero fiat impreso que ya ha pasado el pánico que las manos débiles ya han salido vamos a volver a esa zona es que me parece que no entra en ningún razonamiento lógico eso por lo tanto tranquilidad soporte en estas zonas evidentemente si pierde los 8.660 nos salimos del mercado y esperamos un nuevo suelo creo que no va a ocurrir creo que no va a ocurrir pero si ocurre no vamos a caer a niveles tremendos como los que hablan ahí podríamos caer 8.100 en un escenario muy 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 negativo y que las bolsas tengan una caída pues similar a esta a partir de aquí y lleguemos a esta zona de por aquí si llegásemos con la bolsa a esta zona de por aquí evidentemente sí que podríamos llegar a 8.100 en el bitcoin pero es que no lo veo no lo veo porque está en tendencia altista da igual lo que veáis en la economía que la economía está muy mal lo que queráis pero es que estos inversores que están entrando aquí no son pequeños inversores son grandes inversores y si ellos valoran que es más rentable comprar bolsa que tener el dinero que imprimen los bancos centrales pues será porque porque es más rentable si ellos lo deciden no lo decidimos nosotros como pequeños inversores que estamos viendo ay sí vamos a tener un paro de no sé cuánto vamos a tener una recesión del 15% del PIB y no sé qué ellos ya lo saben no son tontos son los que mueven esto y no tienen motivos ahora mismo para caer en la bolsa para vender no tienen motivos porque los pequeños no lo van a comprar porque precisamente los pequeños estamos todos pensando bueno todos no pero muchos están pensando por eso oigo yo todos estos comentarios la bolsa se va a desplomar en ese ambiente en ese ambiente de la bolsa se va a desplomar a quién le va a vender las acciones los grandes inversores que son los que las tienen a quién si todo el mundo piensa que se va a desplomar no pueden vender no hay un caldo de cultivo para que ellos vendan sus acciones que se van a engañar entre ellos no ellos conocen cómo está el mercado saben perfectamente la recesión que viene y si consideran que es más rentable comprar acciones que tener dinero por algo será y no tenemos que llevarle la contraria a esos grandes inversores así que bueno lo mismo en Bitcoin creo que ya me he extendido demasiado lo siento al que le haya gustado que dé un like y sobre todo compartid en las redes sociales con vuestros amigos o donde creáis que pueda generar interés este tipo de vídeos así que muchas gracias a todos los que seguís el canal todos los días y nos vemos en el siguiente vídeo si hay alguna novedad durante el día pues graba otro gracias a todos nos vemos luego hasta luego o o , o o o